Soy de la ciudad de Neuquén. Soy Lil Mami de Chile. Paraguay, Perú, Córdoba, Santa Fe. Yo soy Laila de acá, de Buenos Aires. Acabamos de terminar la residencia de Cultura Hip Hop en el Centro Cultural Recoleta. Junto con la gente de Francia, gente de otros lugares de Latinoamérica, gente de distintas partes de Argentina. Y una conexión muy especial que fue dentro del mismo Buenos Aires, los chicos de La Bella 31. Estoy prácticamente sin palabras, una avalancha de conocimientos. Creo que es una gran oportunidad para profesionalizar la danza con Argentina en Latinoamérica. Los amigos que hicimos, las conexiones que realizamos, es muy importante y muy beneficioso para nosotros como gestores culturales y como artistas, porque nos abre nuevas posibilidades para trabajar en red. Hubo una conexión hermosa entre los bailarines, hubo una conexión hermosa con los profesores. A pesar de los 10 días intensos que tuvimos, creamos una obra de teatro increíble. Creo que ninguno esperaba lo que terminó sucediendo. Y cada día nos fue sorprendiendo un poquito más todo lo que podía venir desde afuera y salir de nosotros. Estar en la residencia, estos 10 días han sido fantásticos. Es muy, muy, muy importante para mí y para los chicos del Barrio 31. Llevar esto a mi barrio va a ser espectacular. Esto es un sueño más vivido y estoy muy feliz con esto. Creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he podido tener acá dentro de mi región, de Sudamérica. Me llevo una valija llena de herramientas para trabajar con mi gente allá en Uruguay. Hay muchísima información necesaria que debo compartir también con la gente de Chile. Un regalo que nosotros nos llevamos en nuestros corazones. Muy emocionante y la verdad es que es una muy buena experiencia. Gracias por esta oportunidad. El vida es hip hop. Hip hop forever.